Por fin cayó Mercedes Ay, por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes, lo que nunca se creía Ya estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa y llegamos a esta montería Ya estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa y llegamos a esta montería Porque así son los hombres, porque así son los hombres Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida Porque así son los hombres, porque así son los hombres Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida Uno le da un beso y después piden la pruebita Se amaña probando y quien se los quita de encima Uno le da un beso y después piden la pruebita Se amaña probando y quien se los quita de encima Por fin salió Mercedes y no salió casada Por fin salió del rancho la que tanto presumía Ay, por fin salió Mercedes y no salió casada Por fin salió del rancho la que tanto presumía La que me decía que nunca la sos sacaba Y ahora ya se extraña si no le hago compañía La que me decía que nunca la sos sacaba Y ahora ya se extraña si no le hago compañía Maldita sea mi suerte, deshonre a mi familia Con un hombre casado me siento desamparada Maldita sea mi suerte, deshonre a mi familia Con un hombre casado me siento desamparada Negro descarado te cruzaste en mi camino Ahora por tu culpa ni soltera ni casada Negro descarado te cruzaste en mi camino Ahora por tu culpa ni soltera ni casada Ay, hombre, tierra mía Como te quiero Música Porque sufre Mercedes, porque sufre Mercedes Tú no eres la primera ni la última que ha caído Ay, porque sufre Mercedes, porque sufre Mercedes Tú no eres la primera ni la última que ha caído Yo tenía que buscar contigo la solución Porque a mi mujer le dio por cambiar de marido Yo tenía que buscar contigo la solución Porque a mi mujer le dio por cambiar de marido Pero al fin nada se pierde a yo Sé que estamos muy enamorados Porque en la experiencia de los hombres Siempre son mejores los casados Pero al fin nada se pierde a yo Sé que estamos muy enamorados Porque en la experiencia de los hombres Siempre son mejores los casados Pero al fin nada se pierde a yo Sé que estamos muy enamorados Porque en la experiencia de los hombres Siempre son mejores los casados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!